Receta de masa de pizza Ingredientes que vamos a utilizar 415 gramos de harina de fuerza 8 gramos de sal 270 gramos de agua templada 14 gramos de levadura seca o fresca 5 gramos de azúcar Y 25 gramos de aceite de oliva virgen extra Bueno, vamos a empezar a hacer la masa de pizza Hoy tenemos aquí a mi marido Chadan19 Vamos a hacer una colaboración Y me va a ayudar hoy a hacer la masa de pizza Así que venga, vamos a empezar con los ingredientes que vamos a echar Cogemos un bol, ¿vale? Medianamente grandecito Y echamos la harina 415 gramos de harina ¿Vale? A la misma vez Echamos también La sal El azúcar Y lo movemos todo, ¿vale? Una vez que esté bien movida Cogemos Media pastillita De levadura fresca De levadura fresca Que son 14 gramos Las polvoreamos De sal eran 8 gramos Y de azúcar 5 gramos Exacto Ahora lo volvemos a mezclar todo Y ahora vamos a hacer como hacen los albañiles en las obras, ¿vale? Hacemos una montañita Y un hoyito en el medio Un volcán Exactamente Vamos a hacer un volcáncito, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Aquí vamos a echar el agua Agua templada 270 270 era, ¿no? Da igual que no rebose, ¿vale? Y el aceite Ahora vamos echando de los laditos para dentro ¿Vale? Y una vez que ya esté todo Empezamos a removerlo bien Ya se va haciendo todo compacto Seguimos haciendo esto Hasta que veamos que la masa Se separa un poquito De la cuchara, ¿vale? Que no se nos queda tan pegado Ya nos va a costar un poquito más trabajo Ahora, ¿vale? Y una vez que lo tenemos hecho Vale, una vez que ya estemos Con la masa Bien mezcladita Vamos a coger Lo vamos a echar por un ladito Y vamos a echar un poquito de harina En la encimera, ¿vale? Tengo permiso de a mi mujer Puedo mancharlo todo Como quiera Y ahora vamos a echar La masa ¿Los grupitos no tienen que extenderlo ni nada? No No hace falta ¿Vale? Para que no se nos pegue La masa Nos vamos a coger Y nos vamos a echar un poquito de harina En las manos ¿Vale? Y ahora cogemos la masa Y empezamos a amasar, señores Como se tiene que amasar Le hacemos una bolita Y con Con esto de aquí Aplastamos Volvemos a recoger Volvemos a aplastar ¿Vale? Si veis que se os pega la encimera Pues ya un poquito de más harina Yo he hecho de más ¿Vale? Para que después Ir cogiendo por aquí Por los alrededores Y no tener que estar cogiendo la bolsa Cada dos por tres El tiempo de amasado Yo os aconsejo Que entre 5 y 10 minutos ¿Vale? Si queréis Lo que podéis hacer Es Hacéis así Hacéis como un rulito ¿Vale? Así en alargadito Lo rellíais Y lo volvéis a poner así Contra más amasado ¿Mis? ¿O no será? Exactamente De 5 o 10 minutitos Porque este es el primer amasado Después viene otro ¿Vale? Que se nos pega Otro poquito de harina Aquí en el medio Y seguimos Tampoco os acordáis De echar mucha harina Porque al final Se os va a poner más Os va a costar más trabajo Después De amasar Ya os digo Que este es el primer amasado Nadie ha dicho Que hacer una masa Le pisa fuera fácil Es muy cansado Cuando hagáis Cuando hagáis Pues ya seguramente Ni lo notéis Pero Si hacéis una De higo prueba Pues se va a ir a cortar Pues se va a ir a cortar bien El robot de cocina Pues ahorra Un poco de tiempo En amasarla Pero vamos Que amasar Tiene que amasar Tiene que amasar Bueno El fornay Como lo lleváis Que yo de verdad Cocinar Cocino bien poco La salida quiere Que cocine más todavía Hombre Claro Pero vamos Haciendo las pizzas Estas Ya le da Tocana No sabe nada Vale Una vez que ya Hayamos amasado Vamos a procurar Hacer una bolita Voy a intentar Que no tenga Agujerito Ni nada De eso Vale Una bolita Una vez que tenemos La bolita Bien hecha Hemos limpiado La encimera Dejamos que en un ladito Y vamos a coger Aceite bien extra Y le vamos a echar Un chorreón al bol Vale Un poquito nada más Y ahora con las manos Lo refregamos Y esto es para que La masa No se nos pegue En el bol Vale Contamos un poquito Bien un chorreón al bol Y ahora cogemos Y ahora cogemos También otra vez Nos echamos Un pequeño chorroncito En la mano Y esto Para la bolita Vale Ya está Ese poquito Es suficiente Vale Un chorroncito pequeño Ahora lo que hacemos Es dejar nuestra bolita En el medio Y cogemos un trapo húmedo Y lo vamos a echar Por lo alto Para que no tenga respiración Por ningún lado Y mantenga Su aire Y ahora A esperar a que A que suba Y escurridito Si está empleadito Me omen Cogemos un trapo limpio Lo mojamos un poquito Cuando tengamos la bolita Colocar Cogemos un trapo Húmedo Y escurrido Que no esté chorreando Lo colocamos por encima Vale Bien tapadito Y esperamos De dos A tres horas Vale Vale Vamos a ver Como ha quedado Ha tenido que subir Ha subido bastante ¿Verdad? Y ahora Volvemos a hacer Lo mismo Volvemos a hacer Un poquito de harina En la encimera Se tiene que despegar fácil Por el aceite Nos volvemos a poner Las manos con harina Y volvemos a amasar Vale Hacemos rulitos Y volvemos Y volvemos Volvemos a amasar Durante otros Diez minutitos Por ahí ¿Vale? Vale Mientras que estamos amasando Ya está cortando Ya el pimiento La cebolla Todos los ingredientes Para pizza ¿A que sí salís? Y ahora que sí ¿Qué es lo que ya me has cortado? Pues ya estoy cortando El pimiento El pimiento morrón En las cebollitas Vamos a poner Unas aceitunas Unas aceitunitas también Es una maravilla El atún Pues con esta masa Y estos ingredientes Salen para dos pizzas Para que lo sepáis ustedes Que pueden comer tranquilamente Unas cuatro personas Por cada pizza ¿Vale? Porque van a salir Grandecitas Las vallas de ustedes Si os dais cuenta Que a la vez Se pega menos Que la llevamos a Al punto que queremos Y cansa, cansa ¿Eh? Va a acabar con una buñeta Los grasos, ¿no? Estoy seguro Ya os digo Que si veis mucha harina Es porque a mi me gusta Estar echándole así No tenéis que estar cogiendo El paquete cada dos por tres ¿Vale? Pero No sé No sé Colegir Echando harina Por lo menos A la masa Una vez que hayamos Tardado unos 10 minutitos La masa Le volvemos a una bola Pásame un cuchillo Grande Y procedemos a cortarla En dos trozos ¿Vale? Una Es el que vamos a guardar Volvemos a una bolita Lo ponemos en Un fill Y este Lo guardamos Y vamos a trabajar Por una mitad nada más Ahora No sé Que quiera Hace las dos Vale El palo Sería cuando tú puedas ¿Echáis harina cuando tú puedas? Vale Una vez que ya tenemos Nuestra macita Para preparar Le echamos Otro poquito En la mesa Y esta la cogelo ¿No? Empieza a hacer cogelo Lo importante Nuestro ¿Cómo se llama esto? Que no sé ¿Cómo se llama? Rodillo Rulo El rodillo Exactamente No de pintar Sino de Hacer las prisas Le echamos harina Para que no se pegue La masa Al palo Y nos liamos Vamos A amasar O no A amasar No Vamos a colar Con harina Así ¿A darle forma? Vamos a darle formita ¿Qué? 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 Q Entonces diréis, ¿no la tengo haciendo redonda? No, la hago rechangulada porque la hago del mismo tamaño de la bandeja de nuestro horno. Ya la tenemos casi casi. La bandeja del horno, por favor, cuando usted pueda. Ya lo que es la masa la tenemos lista. Ya le hemos puesto el papel de horno, el papel encerado a la bandeja. ¡Ay! Y ahora. ¡Ay! Y ahora procedemos a lo que más nos gusta. Bueno, ya tenemos la masa de la pizza lista. Y los ingredientes que vamos a utilizar nosotros para rellenar la pizza van a ser tomate frito, en este caso tomate con orégano, dos latas de atún, pimiento morrón, una lata de pimiento morrón, media cebolla, aceituna, puede utilizar verde o negro, nosotros en este caso vamos a utilizar aceitunas verdes, cuatro quesos y orégano. Bueno, ya tenemos aquí la masa y vamos a ir añadiendo los ingredientes. El horno lo hemos puesto a precalentar a 200 grados arriba y abajo. Y ahora vamos a ir rellenando nuestra base de pizza. Le vamos a echar tomate. Lo mejor de lo mejor. Hoy vamos a probar este tomate, que otras veces le echamos tomate frito normal. Este viene con orégano, es de Carrefour. Vamos a ver cómo está. No cortarse a la hora de cortar cositas, porque aunque parezca chica, este es la de grande. Ya os digo que con una masa de este tamaño, con una pizza podéis comer tranquilamente cuatro personas. Pero si soy de mucho comer como mi marido, para dos personas va bien. No. 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 No le guste el queso porque le eche mas tomate, paraque esté mas... más jugosita, sino va hasta muy secas. Y al, que no le guste el tomate, por... que haga unos macarrones con nata, no se... porque me pido sin tomate... Carbonara Con nata Ya le hemos echado el tomate Mucha más de medio bote Vamos ahí añadiendole el atún Lo tenemos aquí escurrido ya Dos latitas de atún Si no me queda corto Ahí queda un trozo Ah, yo creo que está bien Está bien, yo creo que sí Ahora cuando le echarlo de margen Un poquito por el lado Vamos ahí A tirarlo por todos los laditos Ya hemos repartido el atún Le vamos a añadir los pimientos morrones Este es el toque Para al final Un poquito de queso No, pues eso se me había olvidado A mí ponerle los ingredientes Pues ahora lo decimos Eso ya es opcional Para sacar Le gusta el toquecito Por arriba De queso Le vamos a echar queso A mí me gusta echarle el queso Porque a mí las cosas Que son el crudo Como la cebolla El pimiento si fuera Del verde O el otro Este como es Pimiento rojo Y está blandito Me gusta ponerlo Encima del queso Así que le voy a poner El queso Así se hace mejor Ya eso Como queráis Que también lo podéis poner Abajo si queréis Pero a mí me gusta ponerlo Encima del queso Bueno, al final La bolsa Se va a llevar La bolsa entera Sí, claro La bolsa entera Se la lleva seguro Y ahora le vamos a añadir Un poquito por aquí Ahora lo parcimos bien Vamos a ir echando La cebollita Lo parcimos bien Por todos lados A mí me gusta llevarlo Hasta los filos Para no ser Que los filos Demasiado secos Le vamos a poner Las aceitunas olivas Como las llaméis Ustedes Ahora hemos puesto Las aceitunitas Y le vamos a añadir El orégano Por encima Ya los ingredientes Podéis usar Lo que ustedes os gusten Sarchicha Bacon Pollo Champiñones Ya los ingredientes Que más gusten Jamón de yo Un conejo No hombre Un conejo no Y le vamos a añadir Un poquito de quechu Por encima Así Para darle el toque Que a mi Mario le gusta Siempre Madre mía Que no te pisa Y ya solamente Faltaría meterla En el horno Hasta que se Hagan los ingredientes Unos 15 o 20 minutos Ya la vamos observando Y ahora cuando la tengamos lista Os la enseñamos La metemos a media altura Y después de unos 20 o 25 minutos Que la hemos tenido en el horno Los dos últimos minutos La hemos puesto un poquito Por arriba Para que se gratinara Un poquito más el queso Ya depende del queso Hay unos que gratinan más Y otros menos Pues así es como quedaría Nuestra receta Espero que os guste esta receta Que le deis un like Que compartáis el vídeo Y si todavía no estáis suscritos A nuestros canales Ya sabéis Pasarse por allí Para darle mucho apoyo Tanto a Chad Barra Baja 19 Como a mi Y nada Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Y un besito enorme Y hasta la próxima receta Hasta luego Adiós Gracias